Socorro Hoy vengo a un sol de paso y no quiero pelear porque tú y yo Necesitamos hablar pues no quiero Que esta relación por nuestros errores se pueda terminar No preguntes que pasó, no me digas que mosco te picó Por favor te lo suplico, no dejemos que muera el amor Si sabemos que en el fondo nos duele a los dos Yo te pido perdón, si he cometido algún error lo siento Si no digo te amo es que no sé cómo expresarte Este sentimiento tan raro, por eso mejor me quedo callado Pero tú empiezas a gritarme que yo no te amo Yo te quiero a mi manera, por favor no dejemos Que este amor se muera por lo que más quieras Yo te lo suplico, quédate conmigo Que te necesito, miremos hacia atrás Recordemos cuando éramos felices Imagínate que bonito sería Volver a empezar y todos los problemas Dejarnos atrás porque esta historia de amor No se puede comparar con un cuento de hadas Porque el nuestro es 100% real Pongamos de nuestra parte para que la llamas Este amor nos apague porque no soportaría Verte partir pues a pesar de todo Contigo fui feliz, no sé qué más decir Quiero que sepas que eres todo para mí Que tú te equivocas si piensas que este ser Ya dejo de amarte porque hoy te amo Como nunca había amado Por favor no dejemos que este amor se muera Me duele saber que lo nuestro se puede acabar Tenemos que hacer algo Porque no quiero que muera el amor Me duele saber que lo nuestro se puede acabar Tenemos que hacer algo Porque no quiero que muera el amor Salvemos este amor, no se puede acabar Sabes que tú y yo siempre hasta el final Es más, no nos podrán hacer terminar Porque yo te quiero Y esa es la verdad Dices que yo no te quiero por todas las peleas Pero te quiero como se quiere Inclusivo a mi manera Pajaritos te invito en la noche si tú quieres Pero por lo que más quieras Por favor a mí tú no me dejes Te amo con el alma Y me duele que tú no me creas Oyo cuando te grito Aunque a veces tú no me veas Días oscuros, paso sin saber de ti Pero en verdad te amo y te juro Yo te voy a amar Siempre que me pienses Yo te pienso más Eres todo para mí No lo puedo evitar Llegaste a mi vida como un regalo de Dios Le robaron un ángel Por si acaso no fui yo Me dicen que por ti Estoy un tanto bruto No me importa Porque cada minuto contigo yo lo disfruto Eres mi vida Mi fuerza vital para seguir Si tú te vas te juro Si lo prefiero yo morir No te vayas a alejar Tampoco de mí No te vayas a olvidar Eres mi motivación De cada cierto tiempo Lo mejor que me ha pasado Y de nada me arrepiento Ya pasan los instantes Y hoy no estás aquí Dime si te quiero tanto Porque tú no estás junto a mí Veme y quédate a mi lado Una vez más Escucha mis palabras No te puedo olvidar Me duele saber Que lo nuestro se puede acabar Tenemos que hacer algo Porque no quiero que muera el amor Me duele saber que lo nuestro se puede acabar Tenemos que hacer algo Porque no quiero que muera el amor Yeah Otra vez Haciendo conexión México-Perú RS Music Dinastía RS Descans México-Perú 2011 ¿No te vas a cuidar? No te vas a cuidar? Gracias por ver el amor